Continuamos con más. Opositores venezolanos hablaron hoy ante el Congreso de Colombia para denunciar la situación que vive Venezuela y buscar la solidaridad internacional. Carlos Arturo Elvino amplía la información. Carlos Arturo. Hola, Idaña. Muy buenas tardes. Les saludo desde la Plaza de Bolívar frente al Congreso de la República. Es que fue tribuna para que los diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela, exiliados acá en Colombia, dieran una rueda de prensa y se refirieran a Juan Requesén, por ejemplo, que estaba detenido en Venezuela, a Freddy Guevara, que se encuentra en la Embajada de Chile en Venezuela, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. También hicieron énfasis en el llamado a la calle para el próximo 16 de noviembre en Venezuela. Son diputados venezolanos en el exilio. El régimen de Maduro los ha obligado a salir de su tierra. Desde el Congreso de la República de Colombia, dieron a conocer el número de funcionarios que hoy, por hacer oposición, están perseguidos. Porque ahora son más de 35 diputados, entre perseguidos, exiliados, presos, los que están luego de que se iniciara este ataque con Freddy el 4 de noviembre del 2017. Pero el mensaje sigue siendo el mismo, no perder las esperanzas. O sea, la lucha se hace en Venezuela y se hace fuera de Venezuela. Hay muchos diputados, valientes diputados, que siguen en Venezuela luchando, pero también tenemos valientes diputados que están en el exilio luchando. Desde Colombia, le piden a los venezolanos, en Venezuela, seguir de cerca los anuncios del presidente encargado, Juan Guaidó. Miren, durante las intervenciones de los diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela en el exilio, mandaremos un mensaje a los venezolanos en el exterior, pidiéndole que no pierdan la fe, que pronto regresarán a una Venezuela libre. Desde Colombia, Carlos Arturo Albino, NTN24. Gracias a Carlos Arturo por la información. Cuando son las 6-7 minutos en Caracas, Venezuela, voy a robarle unos minutos a Tomás Juanita, secretario general de Primero de Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional, hoy en Bogotá. Diputado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le pregunto de entrada, ¿sigue? Freddy Guevara sigue como huésped en la Embajada de Chile, prequece en cumple 15 meses preso. Muchos otros venezolanos han dejado el país atrás, huyendo de la crisis. Hay quienes pierden la esperanza. ¿Cuál es el mensaje al pueblo de Venezuela? Hola, Idaña, un saludo y un abrazo de mi parte hacia ti y hacia toda la gente que te escucha en este momento. Realmente creo que el pueblo venezolano sigue teniendo una vocación de cambio, una voluntad de cambio absolutamente inquebrantable, que se muestra en los sondeos de opinión y que tal vez no se está mostrando en la presión interna que debe ocurrir en el país, pero que esperemos que a partir del 16 de noviembre se reactive todo un movimiento de presión interna que ayudaba con la presión externa pueda quebrar al gobierno y lograr salir del régimen de Nicolás Maduro para abrir las puertas a una transición y a unas elecciones libres que es lo que todos los venezolanos queremos. Yo creo que el mensaje que hay que darle a todos los venezolanos que están luchando dentro de la frontera y a los millones de venezolanos que quieren regresar a su país es que no tenemos derecho a rendirnos, que tenemos la obligación con el país y con nuestros hijos de seguir luchando hasta que este gobierno salga del poder y hasta que tengamos un cambio radical en Venezuela que nos lleve a la democracia y a la libertad. Yo estoy convencido que ese cambio va a venir y estoy convencido que mientras no se dé tenemos todos que seguir luchando y presionando. Por eso invitamos a la gente a salir el 16 de noviembre, por eso invitamos a la gente a mantener su espíritu de lucha en este cambio que estamos procurando todos los venezolanos y entender que el esfuerzo y sacrificio de cada uno de nosotros sumado al esfuerzo que se está haciendo internacionalmente va a ser lograr que entendamos que entramos a un proceso democrático en el país y al quiebre definitivo de la dictadura de Nicolás Maduro. Por lo tanto, creo que el mensaje es un mensaje de lucha, es un mensaje de esperanza. Freddy Guevara lleva dos años recluido en la embajada de Chile y sin embargo ha seguido luchando desde allí para que Venezuela pueda cambiar. Juan Requesen, que está preso desde hace 500 días, todos los días nos manda mensajes con su familia diciendo que no podemos rendirnos y que tenemos que seguir luchando. Juan Pablo Guanipa, que hoy está en la clandestinidad, nos está dando también un ejemplo de dignidad, de fortaleza, de valentía y de rebelión contra un régimen. Y por lo tanto le pedimos al pueblo venezolano que nos siga acompañando en esta lucha porque no podemos descansar hasta que Venezuela pueda ser libre y podamos entrar en democracia. Diputado, es una cifra de la que hablamos siempre, de hecho el padre de Freddy Guevara mencionaba, pero es bueno siempre reiterarlo. ¿Cuántos diputados están ya en la clandestinidad y en el exilio? Sí, son muchos diputados los que están en el exilio, son muchos diputados los que han sido perseguidos, son alrededor de 30 los que están afuera, pero debemos decir que la mayoría que se expresa en la Asamblea Nacional está totalmente intacta. Es decir, mantenemos el mismo número de diputados porque todos los que han tenido que salir o hemos tenido que salir tenemos nuestros suplentes y porque algunos de los que están afuera son suplentes que sus principales están dentro de Venezuela. Con lo cual no se está poniendo en peligro la mayoría parlamentaria que tenemos en la Asamblea Nacional y el gobierno con todas estas persecuciones lo que ha hecho es lograr que mucha gente que está afuera, como es mi caso y como es el caso de muchos otros, estemos luchando desde afuera también para salir del gobierno de Nicolás Maduro, para tumbar el régimen de Nicolás Maduro y para abrir las puertas de la esperanza y del futuro. Estamos en pie de lucha, nadie nos va a dejar de luchar hasta que podamos salir del régimen de Nicolás Maduro y vamos a encontrarnos de nuevo en las calles de Venezuela rescatando la institucionalidad del país y volviendo de nuevo a ser libres todos los venezolanos. Quiero aprovechar estos minutos para preguntarle en relación a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Hay sectores que no están de acuerdo. ¿Cree posible convencer a los venezolanos de ir a las urnas de concretarse un nuevo organismo electoral? Mira, se está haciendo gran esfuerzo desde la Asamblea Nacional con un comité de postulaciones que se ha designado para que haya un Consejo Nacional Electoral independiente. Pero no podemos caernos a engaños con un gobierno que nunca juega limpio y que quiere seguir teniendo el control del Consejo Nacional Electoral porque sabe perfectamente que una elección libre jamás la ganaría, jamás ganaría una elección libre. Y el problema en Venezuela no es un problema parlamentario. No es el adelanto de unas elecciones parlamentarias lo que va a resolver el problema de los venezolanos. El problema de Venezuela tiene nombre y apellido. La mayor sanción que tenía el pueblo de Venezuela se llama Nicolás Maduro. Y por lo tanto, nuestro reto al gobierno es que se sometan a un proceso electoral donde elijamos Asamblea Nacional, por supuesto, pero donde elijamos un nuevo presidente. Donde podamos elegir un gobierno para el país que sea producto de la voluntad del pueblo y no de la trampa, de la farsa y del fraude de parte del régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, para nosotros, nuestra lucha es por elecciones presidenciales y nada ni nadie nos va a dejar de luchar hasta que podamos, con nuestro voto, elegir un nuevo gobierno para el país. Tomás Guanipa, diputado, gracias por acompañarnos estos minutos en la tarde. Muchas gracias a ustedes. Saludos.